Hola, mi nombre es Angie Muñoz, tengo 19 años y represento a Granada en el certamen de Migran España 2018. Llevo viviendo en Granada ya 10 años, pero yo he nacido en Venezuela. Actualmente curso una formación profesional de técnico de laboratorio, pero también tengo el título de auxiliar de peluquería y de estética. Llevo ya cuatro años en el mundo de la moda y para mí representar mi ciudad en un certamen a nivel nacional es muy importante y estoy muy orgullosa. Intentaré dejarlo lo más alto posible. Os espero el último fin de semana de junio en Carmona, Sevilla. Muchas gracias.